Como las estrellas, había desarrollado más de lo que pensé Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo pueblo que nos vamos a pasear Estaba fascinada verla caminar Se removieron mis recuerdos de niñez Cuando en la acera grita estaba ella Jugando a las cervejas, le clavaba de comer Hola, ¿qué quieres jugar? Soy el mejor doctor de toda la ciudad Me dijo si me besas, que te compro ya Hace tiempo, pues no solíamos ver Noches, planetas, barco, la escalera Éramos perfeitos, nos sentíamos bien Abre las hundas que entre está Todas aquellas cosas sin ser humildad Lo vi sube llamar y empecé a besar Y es que si suena, si cuando la chica es sensual Puedes sentir la sensación, es importante, te río Si tú la sabes besar Puedes perder el control, si olvidas de su sillón ¡Vamos! En silencio, ella bajó la mirada No dijo nada, nunca dijo nada ¡Era como un sueño, todo le salió bien! Oh, de ese amor que hermosa es tan Si esto no es amar y no es sensualidad Las cosas no terminan si sabes situar Y es que sucede así cuando una chica se desfaz Puedes sentir la explosión por tanto el peligro Si tú no sabes besar Suele perder el control, se olvida de su sitio La, 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 la La, 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 la Je şey, es que sucede así cuando una chica se desfaz